Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, un fuerte aplauso para todos. Tengo el honor de presentarles a toda la comunidad, la Coral Marsella. Es una agrupación vocal instrumental que hemos venido construyendo durante los últimos tres, dos, tres meses aproximadamente, ellos son aprendices del SENA, de formación complementaria. Hoy hemos querido vincularnos a este festín del Día del Adulto Mayor y le traemos a todos sus tres, dos interpretaciones. Vamos a cantar en primer lugar un bolero nariquense, aquí tenemos una embajadora de Nariño, Bogotá, y su mar también, Colombia también, los nariquenses, también el retorno de Bogotá los nariquenses. Muy bien, vamos a interpretar un bolero en primer lugar, lleva por título, no lleno de Noches de Boca Grande. Quiero aprovechar la oportunidad para invitarlos, para que quienes tengan talento o no, quieran hacer parte del grupo músico-vocal, que queremos también darle un fuerte aplauso a la Junta de de la Educación Comunar del Barrio Marcella. Muchas gracias por todo el apoyo, y para ustedes, José Rino, esta es nuestra segunda presentación. Ya, nos tomamos unos aguamientos. En fin, Noches de Boca Grande. Y en fin, Noches de Boca Grande. Gracias por ver el nombre. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!